Telcel Racing, la red de la velocidad ¿Qué tal amigos de Telcel Racing? Como siempre es un gusto saludarlos y esta semana les traigo los detalles del Gran Premio de Gran Bretaña donde Esteban Gutiérrez tuvo participación Telcel, orgulloso patrocinador de Esteban Gutiérrez quien remontó tres posiciones en el Gran Premio de Silverstone En acciones de Gran Am, Memo Rojas tuvo una destacada participación este fin de semana y continúa buscando el pentacampeonato Por otro lado, Daniel Suárez y Luis Felipe Montaño corrieron en el circuito de Monterrey dentro de la NASCAR México Telcel felicita a Daniel Suárez por su triunfo en el circuito de Monterrey dentro de NASCAR México Ahora él y Luis Felipe Montaño se enfocarán en la siguiente fecha del serial Amigos, como siempre un placer contar con su compañía Nos vemos muy pronto en otro espacio de Telcel Racing Telcel Racing, la red de la velocidad